Los 6 mejores radios de coche con pantalla para añadir a tu vehículo. Acabo de instalar este estéreo de coche de doble DIN D7 en mi vehículo y estoy muy satisfecho con los resultados. La pantalla táctil HD es fácil de usar y la calidad de imagen es excelente. La cámara de respaldo de 12 LED me permite ver con claridad lo que hay detrás de mi coche. El enlace de espejo me permite conectar mi teléfono para reproducir música y ver videos. Además, la radio de coche AM barra FM y la cancelación de ruido me permiten escuchar con claridad. Estoy muy contento con esta compra y recomiendo este producto a todos los que estén buscando un estéreo de coche de calidad. He comprado recientemente la radio coche Bluetooth 2 DIN de Reacosown y estoy muy contento con mi compra. Esta radio de coche es de excelente calidad, con una pantalla táctil HD de 7 pulgadas y una gran variedad de características. El control remoto, el Bluetooth, la radio FM, el Mirror Link, el USB, el TF, el AUX, el EQ y la cámara de visión trasera son muy útiles y me permiten disfrutar de la mejor calidad de sonido. Además, la instalación es muy sencilla. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo esta radio de coche a todos mis amigos. Recientemente compré esta radio coche Bluetooth Radio 2 DIN para mi coche y estoy muy contento con la compra. La pantalla táctil de 7 pulgadas es clara y nítida y la calidad del audio es excelente. El Bluetooth me permite conectar mi teléfono para escuchar música y también me permite hablar con manos libres. El sistema Mirror Link también me permite conectar mi teléfono a la radio para ver contenido en la pantalla. La cámara de visión trasera es una gran ayuda para estacionar en espacios pequeños. Estoy muy satisfecho con esta radio y la recomiendo a cualquiera que busque una buena radio para su coche. Acabo de comprar esta radio para coche Bluetooth 2 DIN de pantalla coche táctil HD de 7 pulgadas estéreo autoradio. Estoy muy contento con el producto. La calidad de la imagen es excelente y la pantalla táctil es muy sensible. El sonido es muy bueno y me encanta la función de Mirror Link para conectar mi teléfono. El dispositivo también soporta llamadas manos libres, FM, TC, USB, X-AUX. El mando al volante es muy útil y la carga rápida es una gran ventaja. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo a todos los usuarios de coche. Recientemente compré una radio Bluetooth para mi coche y estoy muy contento con mi decisión. Esta radio de 7 pulgadas de coche 2 DIN es compatible con Apple CarPlay, lo que me permite conectar mi teléfono y reproducir música y vídeo sin problemas. También tiene una pantalla táctil, Bluetooth, radio FM, TF, USB, AUX y EC, lo que me permite disfrutar de una experiencia de audio y vídeo de alta calidad. Además, viene con una cámara trasera para que pueda ver lo que hay detrás de mi coche. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta radio a cualquiera que busque una solución de audio y vídeo para su coche. Acabo de instalar el 1 DIN Apple CarPlayer Android Auto Stereo Media Receiver en mi coche y estoy muy contento con el resultado. La pantalla táctil de 5 es muy clara y fácil de usar. El soporte Bluetooth me permite hacer manos libres llamadas y escuchar música desde mi teléfono sin problemas. El radio FM y SWC funcionan sin problemas. El USB, AUX y Mirror Link me permiten conectar otros dispositivos. La cámara de respaldo con 8 LED es una gran característica para asegurarme de que estoy conduciendo seguro. Estoy muy satisfecho con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.